La Corte Internacional Penal de La Haya admitió analizar una demanda en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por los delitos de crímenes de lesa humanidad y corrupción. De acuerdo con un documento publicado por Gilberto Lozano, fundador de la ONG llamada Congreso Nacional Ciudadano, la Corte analiza las acusaciones y evaluar si los delitos imputados están en la jurisdicción, la oficina está analizando las acusaciones identificadas con la asistencia de otra comunicación relacionada y otra información disponible. El propósito de este análisis es evaluar si, sobre la base de la información disponible, los presuntos delitos están dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y, por lo tanto, justifican la apertura de un examen preliminar de la situación. Se lee en el oficio publicado por el activista Los crímenes de lesa humanidad por los que fue presentada la denuncia ante la Corte Internacional son los hechos violentos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanuato, Ostula y Apachingán, todos ocurridos durante la administración de Enrique Peña Nieto. Mientras que los casos de corrupción son los relacionados con Grupo IGA, OHL y Odebrecht. Punto. En caso de que la Corte encuentre que las denuncias tienen fundamento y caen en la jurisdicción de este órgano de justicia, se iniciaría una investigación en contra del expresidente. Gracias por ver el video.